A 1 de mayo del año 2020, la comunidad latina realizó una caravana como manifestación ante la inconformidad de la falta de apoyo hacia los inmigrantes en la pandemia actual, dándose así un evento que dio inicio en New Haven como punto de reunión y culminó en Hartford, Connecticut. Vamos a ir a Hartford y de Hartford nos dirigiremos hacia la casa del gobernador para protestar que los inmigrantes no están recibiendo apoyo en cuestiones de la pandemia porque no tenemos trabajo en su mayor. Y como podemos apreciar se está reuniendo una gran cantidad de automóviles acá ya que va a ser una caravana donde van a ir varios automóviles con pancartas en forma de protesta al gobierno por falta de apoyo. Entonces amigos como les comentaba hoy es el día internacional del trabajo tanto como aquí como en México y tal vez en otros países. El 1 de mayo es un día muy importante entonces para toda la gente de mano trabajadora que está en Estados Unidos pues no está recibiendo apoyo. ¿Qué es lo que se va a llevar a cabo hoy? ¿Cuál es el motivo de la manifestación? Pues el motivo de la manifestación es básicamente primero celebrar el 1 de mayo. Hoy es el día internacional de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces básicamente lo que estamos buscando hoy es seguir la celebración que se viene haciendo desde 1886. Porque el hecho digamos de que tengamos 8 horas de trabajo es porque los trabajadores se sacrificaron en Chicago y los fusilaron, los ahorcaron simplemente por nuestros derechos. Pero ahora porque estamos en una epidemia donde le estamos pidiendo al gobernador que cree un fondo de 150 millones de dólares para ayudar a la comunidad inmigrante que no está siendo favorecida por el gobierno federal. Pero somos trabajadores esenciales, seguimos en el campo, seguimos en la limpieza, seguimos trabajando en diferentes lugares y por eso los latinos somos los que más nos estamos infectando durante la pandemia. Entonces lo mínimo que puede hacer el gobernador es darnos el fondo, darnos salud gratis y además de eso hay que crear una posibilidad de que nadie pague la renta ni las utilidades ni los mortgages. Porque no hay trabajo, no va a haber trabajo después de la crisis y la gente va a quedar con deudas impagables de miles de dólares. Pero lo que queremos es que se olviden de la renta, se olviden del pago de los servicios, se olviden de los pagos de las hipotecas. Entonces hay que comenzar, hay que comenzar de nuevo, pero eso necesitamos también al estamento político que esté del lado nuestro. El recorrido va a tomar inicio de acá, desde Longworth hasta México. Pero viene de diferentes partes del estado, vamos a terminar todos en Hartford. Hola, vamos a ir a Hartford y vamos a darle la vuelta al Capitolio, a la Migra y vamos a llevarle este mensaje a todos los políticos que están concentrados en el downtown de Hartford. Allá vamos a estar. Ok, me interesa. La protesta, perdón, primero de mayo, día del trabajo. Y los inmigrantes no estamos siendo reconocidos, no estamos siendo valorados en este país. Nosotros, los hispanos, somos la mano de obra esencial para este país. Gente que mueve el campo, gente que mueve la ciudad, gente que mueve restaurantes. Generalmente el gobierno no está haciendo nada porque estamos sufriendo consecuencias de la pandemia, pero no estamos recibiendo ningún tipo de apoyo. Ok, amigos, ya nos encontramos acá en el Capitolio de Hartford. Hemos llegado acá al punto de reunión donde quedamos de encontrarnos con el reto de los demás compañeros. Y como pueden apreciar a mi alrededor, ya se está reuniendo una gran cantidad de automóviles. Todos nosotros hemos viajado desde New Haven hasta acá, hasta Hartford, que nos encontramos ahorita. Vamos a estar haciendo unas tomas para mostrarles lo que se está viviendo en estos momentos. Así que vamos. Bueno, podemos unir estos dos en un costado. ¿Puedes dar un banner para el policía policial? Yo estoy en todos lados. Yo no tengo que ir a todos lados. Ok. Vamos a intentar ayudarles a la ruta un poco. Ok. Porque ustedes tienen muchos vehículos aquí. Así que vamos a intentar ayudarles a lo más que podemos. Ok. Así que los grandes puntos de choke. Gracias. Así que todos... 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 Esto se va a decorar, dice Ohio. Va a decorar... I swear there's going to be over 4. No, I'm not sure. I got you. Believe me, we did one with 150 cars for another protest. Because this is like what people do now. We're driving through. Si es amigos, entonces, como pueden apreciar a usted, ya se reunió aquí todas las... varios automóviles. Aquí está la caravana. Acá ya se están poniendo las... las pancartas. Las pancartas. Y pues bueno, estamos listos ya para iniciar nuestro recorrido. Y lo que puedo observar que no solo estamos latinos, sino que también hay gringos apoyando a los latinos y morenos también, ¿no? Así es amigos, la comunidad latina nuevamente está presente acá en Conérico. Ahorita estamos en Hartford. Así que más adelante les vamos a ir mostrando lo que se está viviendo más en el recorrido. Estas son las imágenes de lo sucedido el día de hoy, ya que se exige mayor apoyo de parte del gobierno hacia los inmigrantes, los cuales con pancartas y pinturas en los autos exigen sus derechos laborales, ya que somos la economía de este país. El Día del Trabajo conmemora el origen del movimiento obrero moderno en 1886. En noviembre de 1984 se celebró el cuarto congreso de la Federación Americana en Chicago, Estados Unidos. El principal objetivo de este congreso fue la petición al gobierno y a las empresas que redujeran la jornada laboral a ocho horas diarias. Dispuso además que si no se cumplía con esta demanda para el primero de mayo de 1886, todos los obreros de Estados Unidos se declararían en huelga. Al llegar el año de 1886, la creación de la jornada laboral de ocho horas no había sido realizada, por lo que en ese día la mayoría de los obreros del país cumplirían con su palabra y se declararían en huelga. Desde entonces, el primero de mayo se celebra con el fin de promover el respeto hacia los derechos de los empleados en todo el mundo. Este día se celebra el primer lunes de septiembre en los Estados Unidos. La caravana duró unas cuantas horas culminando de manera pacífica. Y así es como mis queridos amigos, llegamos al final de este video. Recuerda suscribirte a este canal y comparte esta información con tus amigos y nos vemos en el próximo video.